Serán 13 horas totales de discurso, 5 minutos por constituyente. Hoy, 37 de ellos contaron sus sueños y prioridades para la nueva constitución en los llamados discursos de apertura. Una exposición que marcó los temas clave para la nueva carta fundamental y emocionó a ratos al hemiciclo del ex congreso. Atrás quedó la campanada que oficialmente dio inicio al debate constituyente. Ahora el hemiciclo de la convención se preparaba para escuchar a los convencionales. Me pongo harto nerviosa para estar aquí. Yo no soy de discurso, ustedes saben que soy de bailar y dar alegría. Estar aquí frente a ustedes me emociona. Y es que había nervio por los llamados discursos de apertura. 13 horas en total de alocución, 5 minutos por convencional repartidos en 4 días para fijar las prioridades de la nueva constitución en voces de sus protagonistas. Voces que, con emoción, muchas veces se quebraron frente al micrófono. Yo estoy acostumbrada a hablar, súper, me tienen que parar siempre, ¿no? Pero esto no tiene que ver con nuestra capacidad ni cuántas veces nos hemos enfrentado a un otro. Habiendo tenido una buena vida y habiendo pasado por momentos bellísimos, este, y lo juro, por la memoria de mi madre, que es el más hermoso que habría imaginado jamás, el más bello de todos. La convencional Giovanna Grandón, conocida como Tía Pikachu, sorteó el nerviosismo inicial y emocionó a sus pares. Otros se pararon en el hemiciclo rodeados de símbolos y banderas. Chile está pendiente de nosotros y el mundo entero de este proceso. Les invito a cambiar paradigmas, a saltar torniquetes, aprovechar la oportunidad de transformar, de convertirnos en el país que queremos ser, para que nadie sea marginado. La defensa del medio ambiente y la lucha por la descentralización se instalaron en la primera fila del debate. Con la fuerza de un glaciar, el agua es un derecho y no un privilegio, el agua vale más que el oro. Única solución, ecoconstitución. Varios adelantaron sus prioridades. Propondré, promocionaré y lucharé por el referéndum revocatorio de mandato para todas las autoridades electas democráticamente. Que los pueblos de Chile no somos minoría, otros son las minorías. Pero hubo también disconformes y una UDI lanzando duras críticas al proceso. Que una constitución hermanada a la violencia, construida a partir de vicios reglamentarios que manchan su origen e impuesta por una mayoría que ya ha resuelto avanzar sin transar, no tiene destino. Es una constitución condenada al fracaso porque será cuestionada desde el mismo día que sea despachada por esta convención. Los que apuestan porque el plebiscito de salida quizás sea la solución, pensando en un rechazo, tampoco lo comparto. Porque no es la solución negarse a todo permanentemente. Discursos que terminarán el próximo martes dando el puntapié inicial a la temporada de la historia de la convención que discutirá sus contenidos y a la que le quedan nueve meses de plazo máximo para entregar la nueva carta fundamental. Se levanta la sesión.